y aquí aparece Rivadavia, aparece el local, aparece el equipo de Peirano está Bernardino Rivadavia con toda la ilusión después de 20 años el equipo de Peirano, campo de juego, papeles picados la fiesta de a poquito de la primera gran final del torneo Apertura Semor Peralta va a pitar el árbitro, va a quedar todo preparado señoras y señores, vivimos, disfrutamos a través de Canal 2, ahora la maneja Cofore, Cofore para Gelatini es buena, va Gelatini, va Gelatini, busca rematar, hizo la personal, está el primero Gelatini, viene, goooooool sin desportir, un contraataque perfecto y una definición notable ante la salida del arquero para aquel conjunto de Vigan pelota para la presión de Diego Cuellar, va Moray, cayó, cayó, penal, 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 penal penal, 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 señoras y señores contra Luciano Moraco el arquero José Degano, a ver qué pasa va Zadinovich, goooooool señoras y señores de penal clava el empate, desata la loco de Rivadavia, finalmente la pelota le digo, le cuento, se va a perder pero la va a recuperar Cofone Cofone con la pelota, finalmente la pelota el arquero, goooooool dos minutos de este segundo tiempo Rivadavia 1, esporte incluso social de Vigan 2 el gol en pelota para Juan Zadinovich abierto Zadinovich, busca meter el centro a su lado está entonces el número 16 va Zadinovich, puede estar el empate está en el área, cayó Zadinovich, cayó el hombre de Rivadavia que dice el árbitro que es penal penal, 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 penal para Rivadavia a los de Sporting con el arquero de Gano de Sporting contra Saavedra se arma ahí un poquitín Zadinovich va por el empate va Zadinovich, goooooool goooooool Sporting 2, Rivadavia 2 Juan Zadinovich de penal en dos oportunidades Implacán, Peirano igualaron V代 injectapour de Gano de Fatal